El Pulpo es una persona que me gusta mucho porque se prepara, tiene mucho empeño, le gusta la carrera de la televisión. Siempre atento, siempre intentando organizar, siempre analizando, siempre atento al posible error del compañero. Transmitir con el querido Pulpo Zúñiga es una chulada. Ves la parrilla y dices, toca el Pulpo, no, bueno, sabes que te la vas a pasar bien. Y Pulpo, pues, para mí es un hombre, un tipo de mucho respeto. Somos diferentes desde el que narra, desde el que comenta, y eso es lo mejor. Gracias.